Hola, hoy os voy a enseñar a hacer una tarta de queso súper rápida y muy económica. Sé que es un vídeo muy diferente y una temática muy diferente a la que suelo hacer, pero me han retado. Ha sido Laura del canal, disfrutando de la cocina, me ha retado a que haga una tarta por menos de 3 euros. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar y que me han costado menos de 3 euros. El precio de cada uno de estos productos lo voy a escribir en la cajita de explicaciones del vídeo para que veáis que me ha costado menos de 3 euros. Además, lo voy a hacer en el microondas y es muy rápido de hacer. Esta receta la hacía yo cuando tenía 10 años. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta tarta de queso son los siguientes. 350 gramos de queso para untar, tipo filadelfia. 3 yogures naturales. 50 gramos de harina de maíz. 3 huevos medianos. Incluso me ha dado para poder comprarlos de corral. 3 cucharadas de agua. Y 200 gramos de azúcar. Vamos a empezar preparando el caramelo. Es muy sencillo. Tomaremos 3 cucharadas de agua y 3 de azúcar. Las vamos a poner en un recipiente apto para el microondas. Coceremos al microondas entre 3 y 5 minutos. Hasta que el caramelo se dore. En un bol vamos a mezclar el resto de los ingredientes. El queso crema. El azúcar. Los 3 yogures. Los 3 huevos. Y la harina de maíz. Verteremos la mezcla en el molde caramelizado. Vamos a introducirlo en el microondas durante 15 minutos al 75% de potencia. Hornearemos durante 15 minutos, pero si aún no está cuajado por el centro, lo pondremos un par de minutos más. Hasta que se cuaje totalmente y al pincharlo con un palito o un cuchillo, este salga limpio. Vamos a esperar que enfríe y una vez enfríe lo desmoldaremos. Una vez la tarta enfría, se despega por sí sola de las paredes. Voy a volcarla sobre un expositor de tartas, vuestro plato, fuente. Y aquí la tenemos. Tiene una pinta fantástica. Y ahora me toca a mí retar a alguien y voy a retar a Adela del canal El Dulce Paladar. Adela, espero que disfrutes de este reto. Pues esto ha sido todo. Yo también espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.